Bienvenidos, bienvenidas, un gusto poder compartir un espacio de discusión, un espacio de debate. Como ustedes saben, este espacio se llama, esta clase es una clase abierta que hace el diploma superior y el programa de actualización en docencia universitaria, conocido como PADOC. Se llama, el derecho a la educación superior interpelado en cuadres pedagógicos y políticas de inclusión para pensar el día después de la pandemia. Claramente, ya desde el título estamos hablando de una problemática situada, en tiempo, sobre todo, un tiempo que nos atraviesa a toda la humanidad y a los países de la región, nos está afectando en este momento de una forma muy cruel, así que bueno, desde este lugar, desde esta propuesta, nosotros queremos darle la bienvenida. Yo me presenté al principio, yo soy Esther Levy, soy doctora en educación, soy una de las directoras del programa de actualización en docencia universitaria, junto con Pablo Molina, que es el otro director, que es quien estaba hablando recién y que tuvimos estos problemas de audio, que ahora lo estamos tratando de solucionar. También nos acompaña en este panel Damián del Valle, que es uno de los profesores del programa, que él trabaja específicamente el tema de sistemas universitarios, así que gracias Damián por formar parte del equipo docente y por sumarte hoy a este espacio. Y bueno, antes de pasar a presentar a los invitados, también nos está acompañando Nicolás Arata, que es de CLACSO, justamente, y Federico Montero, que es el secretario general de FEDUBA. Para los que no conocen, o los que no son de Argentina, o los que no conocen, FEDUBA es el sindicato de docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires, del cual me enorgullezco de ser parte, además somos docentes de esta querida universidad. Este es un espacio que compartimos ya hace muchos años, ya estamos por empezar la novena corte, es un espacio que nosotros como FEDUBA, como sindicato, trabajamos conjuntamente, ya hace muchos años, primero empezó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, después nos trasladamos definitivamente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, junto con CLACSO, y se sumó también ahora el auspicio de la Cátedra UNESCO, la Cátedra Libre UNESCO Educación Superior, que Damián nos puede contar un poco mejor después cuando la hable. Nosotros somos un espacio, como decía, somos un espacio gremial, que nos juntamos, nos unimos conjuntamente con estas instituciones que acabo de mencionar, para poder generar esta propuesta que detrás de los docentes, que ustedes van a ir conociendo, porque les queremos decir que estamos por iniciar la corte ahora el 6 de julio, la inscripción sigue abierta, así que los invitamos a visitar la página de CLACSO, donde está todo clarísimo para poder inscribirse. Nosotros, atrás de los que damos clase, porque también Pablo y yo, además de ser directores, también somos docentes de la propuesta, hay mucha gente trabajando, pensando en una universidad pública, pública, democrática, de calidad, etc. Dicho esto, nosotros, este diploma superior y programa de actualización en docencia universitaria, lo que propone, lo que plantea, en primer lugar, y por eso el sentido de esta clase, esta propuesta, para poder pensar y pensarnos en este escenario, plantea, como objetivo de máxima, mejorar las prácticas de enseñanza en la universidad. Que todos sabemos que las prácticas de enseñanza en la universidad tienen directamente que ver con los aprendizajes de los estudiantes. Nosotros generamos ciertas propuestas pedagógicas, político-académicas, que claramente impactan en la mirada, y en los aprendizajes, y en las trayectorias de nuestros estudiantes universitarios. Por otro lado, este programa provee o trata de ofrecer herramientas pedagógicas y didácticas para justamente mejorar estas prácticas de enseñanza. También una mirada general, que justamente Damián está en nuestros módulos, junto con Pablo Molina, que tiene que ver con una mirada general sobre la universidad, no solamente en la Argentina, sino que es una mirada regional, al PADO no solamente lo cursan estudiantes universitarios, docentes universitarios de la Argentina, sino de los distintos países que deciden inscribirse, y lo hacen, y lo cursan, y la verdad es que estamos muy contentos con esta amplitud que tiene la propuesta. Y este año, una de las herramientas que ofrece esta propuesta formativa, es como que ocupó un lugar no central, pero sí un lugar importante, que tiene que ver con el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación para las prácticas de enseñanza. Es decir, no enseñamos a usar recursos, sino cómo usar estos recursos para mejorar la enseñanza en las universidades. Bueno, dicho esto, no me quiero extender más, le voy a dar la palabra a Nicolás Arata, Vuelvo a repetir, bienvenidos y bienvenidos a este espacio. Yo como directora, junto con Pablo, y como miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Docentes de la UBA, de FEDUBA, estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio y recibir estos invitados, que nos van a contar muchas cosas y nos van a enriquecer la mirada sobre lo que está planteando, ya desde el título, la clase. Nicolás. Muchas gracias. Gracias, Esther, por esta presentación. Simplemente, y en un minuto, porque lo importante es la clase, desde Claxo, subrayar y refrendar algo que también decíamos ayer, en otra de las clases abiertas, que forman parte de este ciclo que se cierra hoy, con esta que es la sexta clase, del conjunto de los diplomas impulsados por Claxo, y un conjunto de redes, centros, espacios vinculados a la red latinoamericana y caribeña de las ciencias sociales, es la importancia que tiene para Claxo precisamente el poder estar trabajando junto a FEDUBA, junto a IECO NADU, a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el marco de esta propuesta, que plantea un tema que es central dentro de la agenda de las ciencias sociales latinoamericanas, y que es fundamental para Claxo, que es el de pensar el derecho a la educación, y particularmente el derecho a la educación superior. Algo que, como vos bien decías, Esther, hace un momento, ustedes ya vienen haciendo desde hace muchísimos años, Claxo se ha incorporado, hemos articulado esfuerzos para precisamente incorporar esta dimensión latinoamericana, que como vos también bien decías, le da a las discusiones, a los debates, a los temas que tenemos dentro de este espacio, otra dimensión, otro alcance. Y hablando de dimensión, yo no quiero dejar de agradecer a todos los que están, y a todas las que están organizando y sosteniendo este espacio, no solo a los profesores, a los coordinadores, sino también a los tutores, a las tutoras, a los equipos, tanto de FEDUBA como de la red de posgrado de Claxo, que nos permiten montar estas clases en tiempos de coronavirus, y agradecerle a estos dos queridos amigos, grandes intelectuales, grandes conductores y conductoras, pero sobre todo grandes profesores que son Graciela Morgade y Freddy Álvarez. La verdad, un lujo, yo apago ahora el micrófono y me voy a dedicar a escucharlos, porque sin lugar a dudas, y como vos también bien decías, nos van a ensanchar la mirada en la cantidad de temas. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias Nicolás. Mientras resolvemos algunos problemas de audio, muy cortito va a ser mi intervención, simplemente quiero, antes de comenzar a presentar a Graciela Morgade y a Freddy Álvarez, quiero comentarles que estaba invitado el profesor Axel Didrickson, que por motivos particulares, se disculpa, no puede estar, pero de todas maneras él comprometió su presencia más adelante en el dictado del PADO, con lo cual vamos a poder compartir con él sus charlas y demás. Pero en este momento queríamos informarles que, bueno, que hubo una situación que excede al profesor y a nosotros. Dicho esto, comenzamos la clase, que es para lo que nos estamos convocando. En primer lugar voy a presentar, va a hablar primero, la doctora Graciela Morgade. Graciela Morgade es doctora en Educación, es profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires. Fue decana por dos mandatos de la facultad, es especialista en temas de género y de educación sexual integral. Graciela además en este momento está ocupando la subsecretaría, una subsecretaría, que ahora Graciela nos va a poder decir bien su nombre completo y de qué se trata, una subsecretaría en el flamante Ministerio de Educación, cuyo ministro es Nicolás Trota. Así que bueno, no presento más, Graciela se presenta por sí misma cuando habla, así que vamos a estar escuchándola, unas 15 minutos a Graciela, planteo la dinámica. Va a hablar Graciela unos 15 minutos, después va a hablar el profesor Predi Álvarez, las preguntas van a ser por chat, nosotros después de estas dos presentaciones, vamos a habilitar el chat con las preguntas, las vamos a leer y díganos dirigidas a quién, así nosotros se las decimos a los profesores. Así que muchísimas gracias, apago mi micrófono yo también y la empezamos a escuchar a Graciela Morgan. Bueno, gracias, gracias Esther, gracias Feduba, gracias Claxo, veo Federico Montero por ahí, Pablo, Damián, bueno, y Freddy, hola, porque creo que, no sé si alguna vez compartimos una actividad, pero bueno, quiero decirles gracias, sabemos que venimos hace mucho tiempo ya, peleando en diferentes espacios, en diferentes ámbitos, peleamos mucho por el cambio de gobierno, y peleamos mucho por el derecho a la educación superior, ¿no? Entonces sé que, que bueno, que probablemente las personas que están acá, que están participando como participantes, que veo 187, me da un poco de sustito también, probablemente estén haciéndolo porque reconocen la trayectoria de ustedes, pero yo la quiero subrayar, así que les agradezco y reconozco la trayectoria de lucha y de producción académica que todo este colectivo tiene, ¿no? Bueno, por supuesto, en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales, estos proyectos también tuvieron alguna vez una pata en filosofía y letras, me tocó conducir, de modo que, bueno, me siento entre colegas, y no solo entre colegas, sino entre militantes, que además amorosamente nos vinculamos hace mucho, así que gracias. Y bueno, yo efectivamente estoy trabajando en este momento como subsecretaria de participación y democratización educativa, así se llama la subsecretaría, una subsecretaría que no existía en el Ministerio de Educación, enmarcada en una secretaría de cooperación educativa y acciones prioritarias, que tiene el exótico propósito de, bueno, de tomar, de ir tomando desde los grupos vulnerabilizados o excluidos históricamente en la educación, los movimientos sociales que expresan voces de esos mismos grupos, colectivos, colectivos militantes, colectivos docentes, sindicatos, de alguna manera lo que llamamos la sociedad civil, pero aquello que es todo lo educativo, no necesariamente escolar, pero es todo lo educativo que muchas veces golpea las puertas de la escuela para mostrar, al tratar de alzar una voz que es la voz de quienes no están en la escuela, ¿no? Así que bueno, en fin, ya se camino al andar porque la verdad que no existía y estamos de alguna manera inventando esto, creándolo y está bueno. Pero bueno, no puedo abandonar y como dijo Esther también en la presentación, me dedico hace muchísimos años a leer los procesos educativos desde la perspectiva de géneros, sexualidades y políticas que tienen que ver con los géneros y las sexualidades, de modo que lo que quiero aportar en realidad tiene esa perspectiva también fuertemente. voy a tratar de argumentar de por qué no es solamente que hablo de lo que hablo porque es de lo que sé, sino que creo que la pandemia amplificó algunos procesos que tienen que ver con el que, bueno, muy, digamos, diría rápidamente, porque no me voy a extender, pero que llamaríamos el sistema patriarcal, ¿no? El patriarcado, el patriarcado transfóbico, trans, odiante, o más precisamente, homo, hetero, bi, les, y todas las identidades que, en la sigla LTE, TGBI, más, están expresando que el binarismo de pensar a la sociedad en términos de varones y mujeres es totalmente insuficiente, ¿no? Entonces me paro desde esa perspectiva, pero voy a tener, voy a intentar mostrar y demostrar que no es solo porque es aquello que sé, sino porque la pandemia lo puso en primer lugar. Yo me imagino que en este contexto todas las personas que están escuchando que estamos acá partimos de la base de que vivimos, bueno, que nuestras sociedades, nuestros países, nuestro continente, son desiguales, hay desigualdad, no creo que, no creo tener que argumentar que hay desigualdad, creo que tampoco tengo que argumentar que la desigualdad es interseccional, es decir, que en términos de clases, género, etnia, nacionalidades, religiones, edades, o sea, generaciones, hay un atravesamiento interno, que es esta idea de la interseccionalidad, que hace que podamos pensar a la desigualdad como multidimensional, ¿no? Entonces, esa es una categoría que también está, bueno, me imagino que no, digo, no la discuto, no está en discusión porque me imagino que tenemos esa mirada, ¿no? Ahora, la pandemia, sobre todo el aislamiento y sobre todo lo que fue y lo que viene siendo, que es lo que conozco más, las políticas de continuidad pedagógica en el marco del aislamiento pusieron en foco a las desigualdades, porque sabemos que el aislamiento lo están pasando de manera muy diferente de los diferentes grupos y me imagino que de esto también se habrá ido hablando en este mismo seminario, ¿no? La posibilidad de disponer de lugares en la casa para, mientras hay personas convivientes, por ejemplo, para estar trabajando, para estar estudiando, para estar cuidando a personas mayores, por supuesto que es muy desigual, ¿no? muy desigual y sabemos que los barrios populares, las villas, que se hablaba tanto de barrios vulnerables, ¿no? Los barrios no son vulnerables, están vulnerabilizados sus derechos, están vulnerados los derechos, ¿no? Pero todas esas poblaciones que viven en situación de gran pobreza y de gran, realmente, ¿no? riesgo en relación con el contagio, bueno, son poblaciones que obviamente la pasaron peor, ¿no? Y yo diría la pasaron peor como grupo social, ¿no? Pero también lo que puso en evidencia la pandemia es la sobrecarga en las espaldas de las mujeres de aquello que las feministas hace mucho tiempo venimos luchando para visibilizar, que es el trabajo invisible, el trabajo doméstico. El trabajo doméstico que implica cocinar y alimentar, implica, por supuesto, cuidar en un sentido de seguridad y, por supuesto, de alguna manera también implica el vínculo que se supone que es el vínculo amoroso, ¿no? El trabajo doméstico tiene que ver con que se supone que hay vínculos amorosos que fundamentan el armado de una cierta domesticidad. Pero, ¿qué sabemos también? Este trabajo doméstico está distribuido de manera inequitativa y suele estar en las espaldas de las mujeres, primera cuestión. El hogar no es el lugar más seguro para estar en muchísimos casos, por supuesto que cuando el presidente, yo digo siempre mi presidente, dice, quédense en casa, quédense en casa, no voy a salir a discutirle, pero sabemos y en este ámbito nos podemos dar el lujo de reflexionar que las casas no son el lugar más seguro para estar para muchas mujeres y para muchos y muchas y muchas niños, niñas, niñas que también están siendo objeto y bueno, de diferentes formas de violencia, ¿no? Entonces, eso también es otro elemento que el aislamiento puso en foco, ¿quién se está encargando de la reproducción? Nosotros hablamos de la producción y la reproducción de los valores de uso y los valores de cambio, bueno, todas esas categorías marxianas que nos sirvieron tanto para analizar el trabajo nos sirven mucho para analizar la situación actual y la categoría tareas de cuidado o trabajos de cuidado es la categoría que hace unos años ya los feminismos también vienen intentando instalar, no solo instalar como categoría analítica, sino también como categoría política, sobre todo porque tienen que ser reconocidos, algunos además pagados, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión teórica que vale mucho la pena, por supuesto, pero sino también es una categoría teórica política que es orientar políticas, orientar normas, leyes y orientar también formas de retribución y organización del trabajo. Entonces, la pandemia puso en foco a las mujeres haciendo, digo, las mujeres y los cuerpos feminizados, acá trataré de no ser demasiado binaria, pero quiero decir que en general estamos hablando de mujeres y cuerpos feminizados o aquellos sujetos que asumen lo femenino del patriarcado, ¿no? En el sentido más clásico. Las tareas de cuidado están en las espaldas entonces de estos sujetos que asumen que incorporan lo femenino patriarcal. A veces la pasan muy mal porque además hay situaciones de violencia extrema, pero en general, y esto hace dos semanas se publicó, trabajan entre una y tres horas más que lo que trabajaban antes, o sea que duermen entre una y tres horas menos, por ejemplo, ¿no? Pensemos al... Entonces ahora esa es una perspectiva. La otra perspectiva es quiénes son las personas que trabajan como docentes, quiénes son las, los y les docentes. Y a pesar de que en las universidades la proporción es diferente, sabemos que hay una fuerte, un fuerte componente femenino en la, en el trabajo de enseñar, un fuerte componente femenino que en el nivel inicial y en el primario es la mayoría abrumadora, 99% en inicial, 92% en primaria, 64% en secundario, pero sabemos que en las universidades el trabajo en general de los cargos de inicio de trabajo en las cátedras, es decir, los ayudantes, y las ayudantes tienen una proporción femenina bastante importante, hace dos años hice un trabajo sobre el censo que estaba publicado, datos que estaban publicados de 2014, y se decían que las universidades nacionales, el JTP, 58% mujeres, es decir, una mayoría femenina en cargo de JTP, muy interesante, mucho para hablar, por supuesto que se va masculinizando y por supuesto que la cosa va cambiando por suerte y la estamos cambiando porque el patriarcado se va a caer, pero eso es un aviso que pasó, que es así para las compañeras y compañeros de otros países, es un poco un lema de lucha, sobre todo por la legalización del aborto, que el patriarcado se va a caer. Pero quiero decir entonces, el trabajo en las universidades también, el trabajo docente de las universidades también está atravesado por estas determinaciones de la pandemia y también el estudio de las personas que estudian en la universidad, porque digamos, la etapa, si es que podemos pensar, ¿no? Pero me pongo un poquito funcionalista, pongamos que estudian en la universidad de los 19, 20 años en adelante, en general son personas adultas y en general hay también una sobrecarga muy grande de trabajo para las, los y las estudiantes. Entonces, si hacemos el cruce de la sobrecarga y esta sobrecarga y esta forma de la violencia que se están produciendo y por otro lado también las labores que tienen que ver con el trabajo en la casa, que además hay muchas personas en la casa que están ayudando a las tareas que en educación les damos, ¿no? Para garantizar la continuidad pedagógica, entonces, evidentemente, la pandemia está amplificando quienes hacen estas tareas, quienes tienen la responsabilidad principal de estas tareas y también están amplificando la enorme desigualdad, enorme desigualdad de recursos para seguir adelante con lo que llamamos la continuidad pedagógica, ¿no? Hay un programa en Argentina hace muchos años que se llama Progresar, que es un programa de becas y que en este gobierno estamos intentando que vuelva a ser un programa integral de apoyo a las trayectorias, tuvimos una gran reunión hoy a la mañana y bueno, lo que nos dicen las autoridades, por ejemplo, Progresar tiene secundario y tiene terciario no universitario, es decir, superior terciario y universitario. La directora de educación secundaria, por ejemplo, decía que ya tienen estudiadas las provincias que un 20% de los chicos y chicas que empezaron el año no tienen forma de tener la continuidad pedagógica, porque no tienen dispositivos porque no tienen wifi, porque hay un teléfono para toda la familia y porque no dan más. Entonces, eso forma parte de esta desigualdad que está tan crudamente atravesando la vida de las personas. Personalmente no soy muy optimista ni pesimista, digo, yo creo que después de la pandemia no vamos a salir ni mejores ni peores, vamos probablemente a ser iguales y vamos a cambiar la realidad como política. Entonces, lo que creo que estamos haciendo es identificar cuáles son los puntos de esa política. Y bueno, y es evidente que sí creo que hay una cantidad de cuestiones para el futuro, ¿no? Para pensar, bueno, la pospandemia. Es evidente que quienes permanecieron enganchados, enganchadas, enganchades, ¿no? Como estudiantes y también como docentes, pero sobre todo como estudiantes, bueno, la pasaron mal, o sea, tenemos que saber cómo quedaron, cómo quedamos después, ¿no? En el post. Cómo quedaron las personas en términos subjetivos, emocionales, etcétera. Pero también, evidentemente, quienes permanecieron evidentemente tienen que haber visto, bueno, modificadas sus oportunidades de tener espacios de construcción de conocimientos, ¿no? No me voy a poner a discutir el valor de la educación virtual, qué sé, es evidente también, por lo menos para mí, que la educación virtual permite algunas cosas y hay un montón que no permite, ¿no? Pero me imagino que esto lo deben haber estado discutiendo también. Pero digo, yo creo que tenemos que pensar en tres grupos, ¿no? Aquellos estudiantes, aquellos estudiantes que lograron permanecer enganchados de alguna manera, las personas que se perdieron en el camino y las personas, por supuesto, para las cuales esto fue un obstáculo absoluto. Yo sé, y esto en la reunión de la mañana también, por ejemplo, y vuelvo al caso de secundaria, hay inscripciones a secundaria después de las cosechas que no se lograron hacer porque la cuarentena empezó el 20 de marzo y no se lograron inscribir. Y hay chicos, chicas, que no lograron terminar el secundario porque no pudieron dar las materias y entonces las universidades tuvieron que ir haciendo regímenes de inscripción, sé que las hicieron, pero bueno, es evidente que tenemos que pensar, creo, en grupos que, en diferentes realidades y diferentes situaciones, ¿no? También tenemos que pensar, también volver a pensar las condiciones materiales estudiantiles y docentes desde la perspectiva de género, ¿no? Porque esto que se ve en la pandemia en realidad también se ve todo el tiempo, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para garantizar el derecho a la educación superior desde la perspectiva de géneros? Y también creo que para garantizar, bueno, de alguna manera creo que es lo que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa y nos ocupa el derecho a la educación superior, digo, para garantizar el derecho a la educación superior, me parece que vamos a tener que pensar también en modalidades algo más flexibles, por lo menos en el 2020 definitivamente, desde requisitos, horarios, y que sé también que algunas universidades lo están planteando, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis y ya para terminar esta primera fase, la desigualdad interseccional en pandemia quedó realmente como en rojo vivo, no en carne viva, y también me parece, y con esto quiero terminar y hacer un pedido, y esto es, perdonen, pero es para la Argentina, las universidades están mirando no sé bien qué, pero creo que tenemos que hacer un agite en términos de políticas universitarias porque me parece que se están mirando un poquito para adentro, y lo digo después de seis meses de haber salido de ser decana de una facultad, pero bueno, a los seis meses me animo a levantar el dedo, y es decir, en estos seis meses de pandemia, la verdad que creo que las universidades podrían haber tenido y tienen que tener una mirada mucho más solidaria con el resto del sistema educativo, con la comunidad donde están insertas, y un papel mucho más activo en la elaboración de las políticas porque me da la impresión de que como digo últimamente las políticas universitarias hay que dar las vueltas como una media y pensar todo de nuevo y lo podría sustentar si tuviera más tiempo, pero lo dejo planteado. Déjemos mirar para otro lado. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias Graciela, siempre sugerente para estos temas que interpelan la desigualdad y sobre todo en coordenadas que se van cruzando. Y de esta forma, bueno, vamos a pasar a nuestro segundo invitado, pero antes vamos a hacer una pequeña presentación porque nos acompaña también Damián del Valle que ha venido trabajando con Freddy y con Axel Didrikson que no pudo estar por un problema de salud. Esperemos que esté bien en breve tiempo. Así que bueno, sin más, Damián, te dejamos para la presentación. gracias Pablo. Sí, bueno, voy a, gracias por la invitación sobre todo para para Esther, para Belén, Fede, Pablo, gracias por invitarme a participar de esta mesa y acompañarlos, la verdad es que me alegra muchísimo poder escuchar verla a Graciela, verla, ya hace mucho tiempo que no nos vemos y a Freddy también, así que es una alegría y un orgullo estar compartiendo, aunque sea a través de estos ravioles al que nos estamos acostumbrando un poco a vernos las caras, pero que no se pierda el deseo de encontrarnos, abrazarnos, seguir marchando y defendiendo el derecho a la educación superior también en la calle cuando haga falta. La verdad es que quiero ser breve, pero por otra parte me interesaba plantear algunas cuestiones en relación al título de esta charla, me gustaría también comenzar contándoles que con Freddy somos partes de la Cátedra UNESCO Universidad de Integración Regional que dirige Axel Didrikson, un grupo muy lindo de personas, de colegas que participan de diferentes partes del mundo, de Costa Rica, de Brasil, de Ecuador, de México, y con el que venimos pensando estas y otras cuestiones. Hace poco, el año pasado, juntos desarrollamos un informe para GUNI a nivel internacional sobre las tendencias de la educación superior y un poco pensando por dónde se tienen que abrir algunas innovaciones sumamente necesarias, como decía Graciela, un poco para dejar de pensarnos los universitarios y las universidades el ombligo, incluir otros saberes y otras formas de pensamiento para discutir en conjunto, y también hace muy poco, hace unos días, hicimos el intento, el ejercicio de generar algunas reflexiones acerca de la educación superior en nuestra región en este entorno de pandemia, que luego les podemos pasar también en el trabajo. Ahora bien, el título realmente es un título sumamente estimulante y creo que demasiado ambicioso, que está bien serlo, pero me quedo en principio con la primera parte y con la última, o sea, la idea del derecho a la educación superior interpelado, o sea, qué lo interpela, en qué sentido, desde cuándo está interpelado, y pensar lo del día después, el día después nos cuesta mucho pensar, nos cuesta mucho pensar el hoy, creo que es muy difícil pensar el día después, pero me parece que pensar el derecho a la educación superior, interpelarlo para pensar el futuro, es algo que esta pandemia nos obliga, sin ninguna duda, pero que por otra parte, me gustaría decir, no está fuera de los objetivos políticos y académicos, incluso mucho antes de esta situación, los objetivos que ya nos habíamos trazado desde muchísimo antes de esta situación. y en este sentido creo que es muy difícil pensar el día después si no hacemos una lectura de lo que nos trajo hasta aquí, en general, pero particularmente dado que es el objetivo de esta mesa en relación a la educación superior. Digo esto pensando, por ejemplo, que hace dos años se hacía en Córdoba la tercera conferencia regional de educación superior, en el marco de una región no menos convulsionada que la actual, aunque desde ese momento hasta hoy podemos ver realmente un deterioro muy grande, muy grave de las democracias en muchos de nuestros países, pero el contexto ya era el de una región asediada por el conservadurismo, la derecha, el neoliberalismo autoritario, bueno, como querramos llamarle, pero en ese contexto y el gobierno que tenía nuestro país en ese momento comulgaba en esas aguas, se llevó en Córdoba adelante una conferencia regional de educación superior, ustedes saben que las conferencias las CRES, que la organiza la UNESCO cada diez años y convocan a miles de personas del mundo de la educación superior, es realmente un evento muy masivo y aquí se hizo en esta ocasión la tercera, digo, ahí si algo estaba interpelado en ese momento, ya estaba interpelado, inclusive lo diría textualmente, no metafóricamente, era la idea del derecho a la educación superior, la idea de que la educación superior es un bien público social y un derecho humano y digo que estaba interpelado textualmente porque la CRES que se había hecho ya en el 2008 fue un logro muy grande que en el texto de la declaración apareciera esta formulación con esta contundencia y con esta claridad, pero en la que se hizo hace dos años claramente estaba interpelado y cuestionado por un sector, a esa conferencia llegó el sector que podemos llamar mercantilista pero lo podríamos caracterizar de otras maneras también de manera muy organizada con un discurso muy fuerte muy claro y además muy confiados en que se podían modificar estos acuerdos básicos que una muy buena parte una gran mayoría de las universidades públicas de nuestra región con sus diferencias y todos habían logrado consensuar. Digo esto muy rápidamente porque inclusive a pesar de que no ganaran esa batalla en la CREES es una realidad indiscutible que la lógica mercantil conduce con fuerza el desarrollo de amplios espacios de la educación superior en nuestra región. La matrícula de la educación superior en el sector privado es un porcentaje realmente amplio y la idea de universidad de empresa está muy presente en nuestros países. Pero no es menos cierto que junto a esas tendencias durante los gobiernos coloreguesistas que tuvo nuestra región se desarrollaron proyectos claramente organizados en torno a la idea de derecho en torno a la idea de ampliación del acceso a la universidad de sectores que históricamente estuvieron postergados de su acceso no se desarrollaron nuevas universidades con modelos diferentes territoriales disciplinares organizados en torno a una idea amplia del derecho a la educación superior bueno justamente Freddy fue fundador y rector de una de esas universidades en Ecuador que representan creo que muy bien esto que digo y lo dejo a él para profundizar en ese aspecto es decir el derecho a la educación superior como todos los derechos conquistados están siempre interpelados están siempre disputados y son conquistas que hay que defender en cada coyuntura ahora bien esta coyuntura no es cualquier coyuntura eso creo que todos y todas lo tenemos muy claro estamos frente a una crisis total esta crisis no podría reducirse al calificativo al que en general y desde los medios se utiliza livianamente como de global creo que podemos ubicar al modo de procesar lo global entre sus causas pero poco nos dice para referirnos a la actualidad esa idea de crisis global digo más bien crisis total para usarlo más en el sentido de lo que Ignacio Ramonet habrán leído un texto muy bonito muy bueno muy profundo que sacó hace un par de meses donde utiliza más la categoría de hecho social total de la sociología para referirse un poco a esta cuestión pero a esta cuestión de pensar que la crisis total un hecho social total impone necesariamente una reestructuración una revisión una crisis de todos los aspectos que nos podamos imaginar y en este sentido si me permiten me interesa solo retomar algunos aspectos de la universidad argentina coincido en parte con Graciela creo que realmente hay muchísimas cuestiones que hay que pensar desde la universidad o repensar desde la universidad y el modo en que se afronta situaciones tan extremas como estas inclusive otras pero creo también que hay una gran diferencia entre universidades que no podríamos hablar de una respuesta unificada de las universidades en un mal o en un buen sentido más bien creo que me gustaría rescatar pensando un poco ya si me lo permiten desde Argentina algunas cuestiones que nuestro sistema creo que por ahí es casi una exageración decir sistema pero que gran parte del sector universitario de todos sus actores me gustaría valorar algunas de las formas en que afrontaron y por otro lado también señalar a partir de esto bueno ya si desde la coyuntura actual en qué medida o de qué forma podemos pensar que está interpelado este derecho a la educación superior y pensar desde ahí para después eso no lo voy a hacer yo te los dejo para que sigamos en otros debates digo en este sentido creo que en primer lugar de cara a la suspensión de las clases presenciales en líneas generales la continuidad del vínculo pedagógico y los procesos formativos migraron muy rápidamente a la educación a distancia esto fue algo que se dio de manera muy generalizada pero me parece que es muy importante dar cuenta de la gran heterogeneidad que tienen nuestros sistemas universitarios en nuestro país y en toda la región respecto por ejemplo de la enseñanza a distancia algunas instituciones ya contaban con experiencia en este campo porque contaban con plataformas y ya una regulación normativa para el dictado de sus programas en esta modalidad pero la verdad es que la mayoría de las universidades estas herramientas las utilizaban por ahí solo parcialmente y pese a estas dificultades se logró una respuesta efectiva por parte de las instituciones tanto en aquellas que contaban con plataformas como en las que no en gran parte de las universidades argentinas en principio también creo que es muy importante mencionar el trabajo de las y los docentes universitarios que comenzaron a desarrollar estrategias de continuidad pedagógica por medio de múltiples software disponibles pero sobre estrategias que para muchos de ellos o de nosotros realmente era la primera experiencia en este tipo de herramientas en esta línea creo que me gustaría reconocer que se empezaron a generar distintas instancias de apoyo además de las que sean implementadas por diferentes universidades por ejemplo el INFO del Instituto Nacional de Formación Docente en Argentina está acompañando con medidas destinadas al acompañamiento en materia de desarrollo de capacidades docentes para la educación virtual en todos los niveles pero incluyendo a la universidad y también los sindicatos universitarios realmente creo que es muy importante reconocerlo porque estemos en esta charla aquí con FEDUBA pero el caso de FEDUBA de este PADOC que están asistiendo en esta nueva forma de ejercicio del trabajo docente brindando herramientas de capacitación compartiendo información las carreras de educación en general muchas y los pobrados virtuales sobre docencia como este abrieron sus clases sobre uso de tecnologías creo que lo comentaba más al principio Esther y desarrollaron cursos específicos es decir sobre la base de un diagnóstico de que a corto plazo y con posterioridad a este aislamiento una parte importante del estudiantado va a tener serias dificultades para volver al aula por razones múltiples económicas sociales etcétera etcétera creo que las universidades apostaron rápidamente por desarrollar formas distintas de sostener el vínculo y la idea de comunidad universitaria ahora bien esta respuesta rápida y forzada creo que también pone en el centro del debate algunas cuestiones que estaban sí seriamente postergadas de las discusiones macro y micropolíticas de la educación superior en relación a este tema que venía diciendo la educación virtual salvo en el segmento de la educación pública pero no querría decir que está exenta la educación pública es el sector que más guió su crecimiento por la lógica mercantil en toda nuestra región y se manifiesta en una tendencia que viene ya de largo plazo mostrando tasas de crecimiento realmente muy importantes en relación con el crecimiento de la matrícula total de la educación superior de esta manera creo que hay que reconocer que la pandemia pone opuso al sistema público casi en su totalidad frente al desafío de reconocer que la educación virtual no puede ser liderada por el sector privado y que tiene realmente un poder muy importante democratizador cuando su desarrollo se encuentra guiado por los principios de la educación superior como un bien público y como un derecho entonces para ir concluyendo la verdad es que no me quiero extender más les pido disculpas me gustaría señalar en torno a esto algunas algunas cuestiones algunos interrogantes que creo que se abren para seguir interpelando desde este aspecto particular a la educación superior como un derecho de cara al día después por un lado es pensar la reproducción de asimetrías y desigualdades que se dan interinstitucionales a nivel regional y sociales a partir de las brechas tecnológicas que limitan las posibilidades no solamente del acceso a conexión sino también a los propios recursos tecnológicos creo que no es lo mismo pensar las universidades en los grandes centros urbanos que en el interior de nuestros países estas situaciones también visibilizan el sistema meritocrático sobre el que se sustentan aún hoy nuestras universidades y reproducen otras desigualdades por otra parte es decir a priori no podemos confiar ingenuamente que esta virtualidad va a modernizar nuestras estructuras y sucumbir a la tecnopromesa porque corremos un alto riesgo de montar nuevas formas de exclusión sobre las que ya teníamos otro aspecto es el que señala bueno una referente y una experta como Graciela que digamos no haría falta que lo repita pero no quiero dejar de decirlo es la necesidad de un abordaje integral de las cuestiones de género que afectan tanto a estudiantes docentes investigadores o investigadoras al personal administrativo bueno la verdad es que creo que ya quedó claro que la situación de aislamiento social impacta con mucho énfasis con mucho mayor énfasis en las mujeres que realizan tareas de cuidado pero lo dijo muy bien y muy fuerte Graciela la pandemia puso a las mujeres y a los cuerpos feminizados como muy visibles y muy presentes y eso creo que es un gran desafío abordarlo por otro lado la necesidad de regulación de la provisión de educación a distancia que mayoritariamente es de capitales transnacionales y que creo que la emergencia del COVID implica que se utilicen todas las herramientas disponibles pero no podemos dejar de ver que muchas de estas son mayoritariamente de grupos empresariales con fines de lucro con mucha y sobrada experiencia e incidencia en el mercado global de servicios educativos por lo tanto creo que tenemos que ser mucho más cautos y precavidos y el sistema público tiene que encaminar estrategias para poder disputar este segmento generando plataformas públicas orientadas al ejercicio del derecho a la educación y por supuesto generar regulaciones para que no se amplíen bajo una lógica de mercado el crecimiento de este segmento y ahora sí ya para ir cerrando también creo que un aspecto que se pone en evidencia con mucha centralidad es las discusiones en torno a la calidad universitaria y las políticas y procesos de evaluación que se tensionan con la modalidad a distancia y también con el aumento de la brecha tecnológica y otras desigualdades bueno creo que todas estas formas creativas de dar respuestas a la continuidad del vínculo pedagógico para la formación de nuestros y nuestras estudiantes colocan de alguna forma en un plano central la idea de evaluación como una herramienta reflexiva y de acompañamiento que no ha de ser punitiva sino que tiene que contemplar esta situación de excepcionalidad creo que dejo afuera una dimensión muy importante del derecho a la educación superior a la que me hubiera interesado referirme pero voy a cortar aquí que tiene que ver con la forma en que las universidades respondieron también desde la intervención sociocomunitaria y territorial pensando en que muchas de ellas tienen un claro anclaje en su territorio y aquí hay múltiples experiencias que creo que habría que rescatar y pensar desde allí pero sí los dejo acá para poder seguir con la intervención de Freddy bueno muchas gracias por la invitación nuevamente y seguiremos encontrándonos en las clases del PADOC Gracias Damian y bueno entonces ahora sí la esperada palabra de Freddy que nos va a contar una perspectiva más regional latinoamericana así que Freddy adelante Muchas gracias Pablo Esther de igual manera a Nicolás a Federico es un gusto compartir con Graciela el año pasado estuvimos en Quilmes en un evento organizado por por sindicatos de educación con Damian es un un amigo ya casi cotidiano de vernos y de trabajar en la región ya desde desde hace algún tiempo agradecerle a Clatzo a Conadu a Feduba a UBA a la cátedra UNESCO de Universidad para la Integración Latinoamericana saludarle a mi amigo Axel y hermano abrazo inmenso para él y saludarle a todos los que nos siguen a todos los que están en este momento conectados de esta América preciosa nuestra América quiero darle un saludo muy especial a los ecuatorianos las ecuatorianas en particular a todos los que hacen o hicieron parte de la Universidad Nacional de Educación universidad que dirigía hasta finales del año pasado quisiera dividir esta esta pequeña intervención primera en dos partes una sobre la UNAE sobre lo que está pasando porque fue una universidad que fundamos con la Comisión Gestora como una universidad a partir del derecho a la educación como derecho humano bien público y deber del Estado y una segunda parte hacer una reflexión yo soy filósofo de formación y me voy a mover mucho en este esquema mi cabeza ya está dañada y siempre tengo que recurrir a la filosofía sin embargo quisiera hacer una pequeña precisión de contexto porque yo creo que la pandemia no se puede separar ni de el movimiento negro de blood lives matter como se ha llamado que se volvió mundial ni de lo que se lucha antes siempre en este tiempo de los movimientos me too o ni una menos o los grandes movimientos que de los que no se hablan que no aparecen en los medios de comunicación ya no se hablan de ellos porque hay una cierta normalidad como los chalecos amarillos como los movimientos de estudiantes del Ecuador por ejemplo que se han levantado nuevamente por el derecho a la educación los grupos indígenas tan importantes en nuestra América y sobre todo que hacen parte de algo que está pasando que son cuya fuerza cuyo fuego todos estamos abrazados y que yo creo que interpelan a nuestras universidades de una manera muy profunda y que interpelan el derecho a la educación como un derecho que no implica solamente el acceso sino la reforma profunda de nuestras universidades bien dicho esto que es lo que quisiera contarles en la primera parte decirles que la UNAE es una universidad que fundamos y que consolidamos en cinco años es una universidad y lo que voy a contar no es de un antropólogo no es una etnografía es casi como un testimonio una universidad que en el fondo ha sido desmantelada en el tiempo del confinamiento desmontada y me llama mucho la atención las líneas que se desmontan porque yo creo que esto permite a ustedes en Argentina Chile México Bolivia Perú entender algunas cosas que pueden y pueden estar pasando o van a pasar ese desmontaje tuvo algunas líneas muy importantes por ejemplo se dio un paso entre lo internacional que era algo muy marcado hacia lo nacional y que hoy se mueve en una en un tipo de localidades más o menos como lo que pasó con con la reacción inmediata del Estado Nación que lleva a un debilitamiento sobre todo de lo que tiene que ver con toda la cooperación internacional hay una un fuerte empoderamiento desde la legitimidad perdón desde la legalidad a medida que se ha ido sucediendo el desmontaje pero no desde la legitimidad este proyecto que tenía que ver muchísimo con el compromiso pasó directamente al cumplimiento y del cumplimiento a una universidad donde muchos docentes hacen lo que quieren y administrativos y directivos eso está en el centro ahora ese triángulo como me lo imagino tiene tres aspectos fundamentales nuevamente sobre el hecho uno es una economía como despojo que se va sucediendo alrededor de la universidad una política al mismo tiempo muy en líneas maquiavélicas de conservación del poder y hay una última parte a la que me referiré también como como educador que es el de los aprendizajes y la virtualidad sobre la economía del despojo que está pasando doy algunos datos aunque no pretendo que la verdad tenga que ver con la matemática pero pasamos de los seis mil a casi tres mil estudiantes en el confinamiento se pasó de trescientos cincuenta profesores a casi la mitad en los primeros meses luego fueron expulsados treinta y ocho que estaban en contra del rector luego setenta se les bajó a medio tiempo y ya hay un proyecto de quienes tengan titularidad de bajarles el salario una de mis razones para dejar la universidad es que su presupuesto en noviembre del año pasado fue reducido en un sesenta por ciento y en el confinamiento en un veintiún por ciento y te preguntas que pasa con las universidades yo diría que la aquí el termómetro no hay que ponerlo en los rectores porque normalmente somos un grupo de privilegiados muy reaccionarios y conservadores sino en los estudiantes y en los profesores sobre todo aquellos que no tienen contratos de dependencia decimos nosotros en Ecuador el segundo aspecto que es muy llamativo es la política la política que interviene dentro de las universidades las universidades aunque digamos que son autónomas si hagamos históricamente mención a a Córdoba en 1918 1918 no es cierto las universidades siempre se construyen regionalmente nacionalmente en medio de unas relaciones de poder y y hoy hay una política muy preocupante sobre las universidades volviendo al caso de la UNAE es una política que tiene algunas cosas como por ejemplo una política que se juega en el reparto en este momento que hace aparecer a los actores internos como actores infames que lo que hacen es mirar para otro lado que demanda obediencia al interior al mismo tiempo que establece la persecución que depende de grupos políticos que están mirando la continuación y eso sí yo diría aquí en términos mucho más exactos que cuando lo usamos para educación sobre el poder y el tercer peldaño de lo que vengo hablando es sobre el tema de los aprendizajes sobre lo que se llamó continuidad pedagógica educación a distancia que me parece a mí que en el fondo es un fiasco y me parece a mí que es muy peligroso que esto pase después del confinamiento le llamamos no educación para la virtualidad sino de la digitalización dirían algunos algunas colegas y colegas para corregirme que evidentemente ha servido como un escáner sobre muchas cosas sobre las desigualdades ya Graciela hizo pero sobre todo lo que me parece a mí que están demostrando no es sólo lo que dice Byuchun Han que las tecnologías pasan a ser mecanismos de control no ese es el problema solamente no es sólo lo que dice Paul preciado que son las nuevas subjetividades y si queremos separarnos del capitalismo tendríamos nosotros que volver a discutir el goce porque hay una incidencia profunda en la vida sobre lo que también estoy de acuerdo sino me parece a mí que lo que está siendo colocado en juego acá es una nueva concepción de la educación una hay una hay una transformación de la educación y permítame y una transformación porque digo hay una sobresaturación de quienes están en este momento al frente de las de las clases en Ecuador hay un decreto que dio el Consejo de Educación Superior donde permite hacer clases durante este tiempo con 60 y 100 estudiantes y claro hoy viernes por ejemplo si tú le preguntas a muchos de los profesores que han seguido toda esta línea no quieren saber nada de educación llegan totalmente acabados con una intencional destrucción de la de la de la investigación y con una vinculación a la colectividad que se convierte en un saludo a la bandera donde no es posible hacerlo a mí me parece que eso está en juego me parece que está en juego porque me parece a mí que es parte de la de la continuidad no de la educación sino de la prolongación del capitalismo digital ahora paso a la segunda parte que es creo que es la más interesante que es bueno y en esto el derecho a la educación cómo se juega qué significa el derecho a la educación superior para nuestras instituciones yo desde los 18 años estoy metido en universidades nunca he parado y las conozco las europeas las latinoamericanas algunas norteamericanas las conozco muy bien conozco las patologías permítanme decirlo así entre comillas de quienes estamos dentro y hemos tenido una vida día a día dentro de estas instituciones y sobre esto quiero referirme a tres cosas en particular lo uno la definición de qué está en peligro hoy en día lo segundo cuáles son como los grandes desafíos y lo tercero el problema de los postulados de la educación superior voy a empezar por el tercero de manera intencional la discusión de los postulados el derecho a la educación es un postulado histórico muy latinoamericano que tiene viene desde 2008 en el 2018 estuvimos en Córdoba refrendándolo pero ahí hay una serie de trampas enormes sobre esto que alguna vez lo entendí sobre todo con la inclusión de pueblos indígenas en nuestras universidades y es que aunque las universidades sean gratuitas los indígenas no hacen parte de nuestras universidades no lo van a hacer parte porque son universidades que agreden al mundo indígena inclusive a las mujeres yo atrevería a decir en el momento en que estamos discutiendo eso no podemos advertir que lo que pasó en Estados Unidos es porque matan a los negros y los han matado históricamente y a las mujeres las violan y las han violado históricamente y los indígenas no entran porque históricamente nuestras universidades no fueron construidas para eso entonces a mí se me parece y por qué planteo los postulados porque me parece que históricamente hay como hay que distinguir lo que es un cambio distinguir lo que es una transformación y lo que es una metamorfosis y esas cosas tenemos que tenerlas muy claras para no salir como animales sufrientes después de que se cierre el confinamiento agradeciendo de que salimos vivos no lo que está pasando es de otro orden no es del orden de la sobrevivencia y de la condición animal en la que nos ha colocado esta situación en esa crisis de los postulados hay cosas muy claves como por ejemplo lo que tiene que ver con con el famoso principio de la educabilidad de Philippe Marguer toda persona es educable eso me parece a mí que es es algo importante para universidades que vienen desde el medioevo que entraron en la modernidad y se alinearon con el capitalismo industrial y con la ciencia que en el siglo pasado se juntaron a todo el proyecto de desarrollo y que hoy están en una línea quizás pensando la nueva civilización es una pregunta clave esta sobre todo el mundo es educable otro postulado nadie aprende por otro son cosas fundamentales dentro de los aprendizajes por hoy y que viene y sobre todo que tiene un fundamento muy profundo dentro de la filosofía liberal que yo creo que baña a las universidades en América Latina y en el mundo y es que ese postulado si no lo acompañamos de otro que nunca hemos podido saber cómo se articula que es el de la liberación y la emancipación de nuestros pueblos va a quedar yo diría en una reproducción social y capitalista muy profunda otro postulado que viene mucho más de Breire y es el de que la educación tiene que ver con la construcción del mundo lo quiero alinear con uno sobre el que nos jugamos nosotros en la educación y que me parece a mí que es uno de los principios fundamentales en este momento en la historia de la humanidad y es el principio del buen vivir como una condición insoslayable que tiene que ver con cuidado con la economía social y solidaria con la naturaleza con formas que permitan comunitarias que permitan construirnos unos con otros y que nunca han estado dentro de la universidad dentro de una universidad que casi nunca ha sido se ha separado del capitalista del capitalismo que no ha sido negra que no ha sido feminista y que jamás ha sido intercultural sobre lo segundo el derecho a la educación tenemos que defender evidentemente este principio es un principio clave en esta América Latina de tantas desigualdades pero esto porque el derecho puede ser suspendido y no estoy inventando algo yo vuelvo sobre lo primero en los momentos de la crisis la educación suele ser uno de los lugares en los que más se es golpeado y porque es yo me atrevería a decir desde mi experiencia porque si tú quieres universidades que realmente preparen a hombres a mujeres a gente de cualquier identidad sexual para la transformación del mundo tienes que tener presencialidad necesariamente y porque el gran problema de la virtualidad no es un problema solo de la virtualidad estaba desde antes ha sido consagrada ahora todos los rectores la han asumido como la manera de que la máquina continúe la virtualidad genera otros cuerpos tiene que ver con otros afectos y seguramente generará otro tipo de educación mucho más preocupante y sobre lo último qué es lo que nos hace falta cuando hablamos del derecho a la educación y no tomarlo así de una manera tan rápida nos hace falta entender que hoy lo privado y lo público son un tema que desde el momento en que nos confinaron se convirtió en problemático ya no es esa distinción tan fácil desde el momento en que nos metieron a nosotros tres meses familia trabajo conyugabilidad escuela todo dentro de la casa hay ahí un laboratorio que se constituyó y un laboratorio que modifica necesariamente esa distinción moderna entre lo público y lo privado y eso me atrevería a decir cuando volvemos nosotros a mirar el derecho a la educación nos implica algo fundamental que es la discusión de lo común de lo que alguna vez hablaba Hannah Arendt colegas la la universidad tiene que el derecho a la educación sí pero para universidades donde seguimos pensando que somos mejores en la medida en que nos parecemos a las universidades norteamericanas donde los profesores seguimos luchando para que se nos publiquen en Latin Des o Scopus o cualquier cosa es una vergüenza después de todas las cosas que están pasando en el mundo eso es lo que queremos nosotros en realidad o es el momento de preguntarnos en qué momento estamos en el cambio en la transformación o en la mutación de algo que está ocurriendo muchas gracias bueno muchas gracias Freddy muchas gracias Damián y Graciela y en esta última etapa vamos a pasar a las preguntas que hubo varias preguntas acerca de migrantes identidades trans mujeres y este digamos y como digamos ciertos grupos yo no usaría la palabra minoritario porque me parece casi despectiva pero bueno ciertos grupos que no serían los hegemónicos puedan ser considerados en una etapa post pandemia así que lo dejo como una pregunta abierta a Graciela o a Freddy no sé quien quiera hablar del primero y yo estuve leyendo un poquito las preguntas vi ahí algo que tenía que ver justamente con con la incorporación de la perspectiva de género en las universidades ¿no? y alguien que preguntó por ahí cómo compatibilizarlo con la rigidez de la uva así que bueno de alguna manera voy a pensar en eso ¿no? es evidente que y recién lo dijo Freddy nuevamente las universidades fueron creadas además además de que ya hace ¿no? nueve siglos diez siglos o sea en realidad la institución universitaria tiene una marca histórica de de exclusión porque bueno durante mucho tiempo siglos estuvieron excluidas todas las mujeres y la enorme mayoría de los varones porque en realidad también estaban excluidas las masas populares masculinas estaban excluidas ¿no? y bueno la yo creo que hay dos o tres ejes en los que hay que apoyarse tenemos que apoyarnos uno tiene que ver con las leyes y bueno disculpen voy a hablar de Argentina otra vez pero la Argentina tiene una cantidad de leyes vinculadas con la ampliación de derechos y tenemos una vieja discusión en el ámbito universitario que es hasta dónde hasta dónde aplican las leyes nacionales en las universidades ¿no? y yo me hice una respuesta muy rapidita también de viernes a la noche que es que desde mi perspectiva y siempre lo pensé y lo dije las leyes que las leyes nacionales más allá de lo que diga la Suprema Corte de Justicia el fallo Marinelli y otros y otros fallos en realidad las leyes de ampliación de derechos no pueden no aplicarse en las universidades ¿no? o para decirlo por la positiva las leyes de ampliación de derechos aplican a las universidades como aplican a todas las instituciones del país entonces tenemos ley de identidad de género tenemos ley de educación sexual integral tenemos ley contra la violencia contra las mujeres todas esas leyes tienen que ser aplicadas en las universidades porque las universidades son territorios donde esas leyes tienen que ser aplicadas entonces yo creo que hay un ancla que es el ancla de las leyes hay otra ancla donde agarrarnos mucho más difícil compleja que es la crítica epistemológica de los de los de los saberes ¿no? y ahí otra vez como decía Freddy recién el los pueblos indígenas no 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 son hablados no son hablados porque justamente también ese ese hábitus ese paradigma fundacional de las universidades también por supuesto dejó afuera y sobre todo además en Argentina y en nuestros países en América Latina que también tienen la marca colonial ¿no? entonces esa marca colonial también hace que dejen afuera yo participé el año pasado y lo cuento con frecuencia porque me marco mucho fui a un panel un poco no sé bien por qué me invitaron pero hablar de educación sexual integral que vendría a ser como ahí mi eje fundamental era sobre la formación en medicina la formación a estudiantes en medicina y me pidieron que hablara de la ESI yo fui a hablar de la ESI obviamente pero la mesa terminó siendo sobre la incorporación de los saberes tradicionales en la formación médica los saberes tradicionales de por ejemplo esculturas andinas y realmente fue una mesa interesantísima porque la pregunta es ¿quiénes se oponen a que sea curricular un conjunto de conocimientos de saberes ancestrales que podríamos decir que fueron probadísimos si desde el punto de vista de las ciencias duras muy probados muchas veces probados y sin embargo era un gran debate porque en algunas universidades muy pocas universidades de la Argentina hay cátedras sobre saberes tradicionales medicina que tiene que ver con hierbas tiene que ver con prácticas en fin y me quedé pensando realmente es muy interesante porque es el debate de la epistemología y quienes definen la epistemología no es neutral es decir las universidades las ciencias se esforzaron por vender la neutralidad y la objetividad como los grandes valores ¿no? bueno así como bajo el paraguas de la autonomía universitaria se esconde muchas veces la resistencia a incorporar perspectivas de ampliación de derechos que hacen el derecho a la educación también bajo el paraguas de la objetividad de la neutralidad en términos de epistemológicos se esconde justamente la resistencia para ampliar y hacer plurivocal a las universidades ¿no? y también por ahí me preguntaron el tema de la solidaridad y las universidades y bueno Damián recoge el guante y me dice mirá que no son todas iguales las universidades y es verdad es cierto no obstante creo que tenemos una política una manera de hacer política universitaria que yo diría en términos muy también de ¿no? total estamos 160 personas pero que tiene que ver está dañada ¿no? y es la política de los recursos y acá se hablaba de los rectores el mismo Freddy dijo que había sido rector y parece que los rectores lo que tienen que hacer es conseguir plata y yo creo que los rectores las rectoras y les rectores cuando llegue algún alguna compañera compañero compañere trans a ser rector tiene que ser conducir una política y no no meramente conseguir plata porque el conseguir recursos muchas veces bueno pone como en un segundo plano al direccionamiento de la política y me parece que en este momento bueno en un momento de enorme crisis económica ha costado que reaccionen las universidades que clásicamente tienen una política de gran articulación con su población con su territorio proyectos de extensión universitaria de gran cobertura territorial más o menos respondieron de esa manera pero la pregunta y creo que fue así fue bueno y ahora cuánta plata hay para que hagamos la virtualización y que hagamos entonces la manera de la política universitaria centrada en conseguir recursos me parece que es una es un gran nada es un nudo que es el que tendremos que desanudar para dar un salto en las políticas universitarias bueno no está perfecto Freddy querrías agregar algo en estas líneas no está bien gracias bueno hay un segundo grupo de preguntas que yo las agrupé que tienen que ver con me parece que es una cosa interesante para resaltar en este tema que es que en qué medida si estamos condenados a que la virtualización sea algo negativo per se o que no hay posibilidades de pensar instancias a distancia o virtuales que tengan un carácter inclusivo creo que es interesante me parece que no rendirnos ante los dioses de la virtualización que están repitiendo un poco el esquema del teletrabajo como la solución de todos los males y en este punto bueno preguntar si existen posibilidades de que la virtualización genere prácticas inclusivas aunque sea con nuevas subjetividades o con refundaciones de las subjetividades existentes así que le diría primero a Freddy si tiene alguna reflexión sobre esto si la la virtualidad tiene tiene ya algunos años entre nosotros la virtualidad tuvo mucho que ver con o la digitalización es más preciso con el capitalismo financiero con el modo de consumo que ahora se instituyó cuando nos encerramos que fue eso también hay que hay que subrayarlo quienes nos encerramos en cierta medida somos privilegiados si yo salgo aquí yo vivo en una colonia aquí en México voy a encontrar mucha gente en las calles en las peceras como se llaman los buses porque ellos no pueden parar o sea ellos no tienen no tienen la opción y aquí en México aún se invitó pero no no se no se hizo toque de queda o algo así como como en otros países y está ahí y ellos por ejemplo muchas de las gentes que uno ve en los buses todas las mañanas son gente que está detrás de la virtualidad siempre hay alguien siempre son cuerpos nosotros para nosotros es como entrar y hacer una aplicación el capitalismo no se mueve así tiene sus propios esclavos necesita de 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 esa gente aunque tú pidas un par de zapatos en una tienda esos zapatos fueron hechos en Tailandia en China en una maquila acá y se pagó cualquier cosa entonces hay una es un tema es otro aspecto que nosotros no podemos olvidar es detrás lo que decía Damián quienes están detrás y ok hagamos la discusión del recurso porque también me acuerdo haberle leído en la vía a Edgar Morán decir que bueno que viajemos menos porque contaminamos menos que bueno que tengamos teletrabajo porque no las las calles no se van a llenar de autos claro que eso es bueno y esa es la parte buena de la de de pasar a una virtualidad hay muchas cosas que las podemos hacer la educación en sí misma tiene tiene esas partes el gran problema y y aquí me me ubico sobre todo como como educador es que no con con lo virtual con los juguetes no estamos nosotros o sea yo he colocado anteriormente la cuestión sobre ahí se está reformulando la lo que siempre nosotros consideramos como con educación y y lo tengo que decir también de otra manera es decir el momento en que en que la educación acepta esta esta manera si no hay pedagogos que son los que piensan esto hay un hay un gran vacío que va que va a ocurrir el ejemplo que en todas las conferencias nos colocaban que yo creo que va a desaparecer ese tipo de pregunta de aquí en adelante es cómo hacemos en la clase porque los chicos tienen un celular las niñas los niños tienen un celular esa pregunta se volvió banal porque si hay algo de esta normalidad que si cambió que si nos cambió y nos está cambiando es que por ejemplo esto esas discusiones ya no se van a dar y no se van a dar porque se normalizó determinadas cosas porque hay un giro enorme con respecto a eso y más bien quienes ponemos estas preguntas no solamente desde una perspectiva política sino de una perspectiva educativa tenemos la posibilidad de aparecer como hombres de las cavernas atrasados que no somos capaces de aceptar esa condición antropológica de la que ya han hablado muchas personas y en realidad no es eso en realidad es que en América Latina la discusión de fondo no es si va a entrar en celular o no hay discusiones de fondo como las que Gabriela ha situado también también yo la he colocado que son las que tenemos que hacer y cuando las hagamos pongamos cada cosa en su sitio y digamos ok ¿cómo nos servimos con las tecnologías? tal como los compañeros se preguntaban ¿cómo hacemos? ¿pueden haber tecnologías que nos ayuden para ser más cooperativos? yo no creo sería entrar en esa especie de metafísica pero pueden existir profesores maestros y maestras en América Latina que nos permitan construir cooperación en la medida en que nuestros niños y niñas y adolescentes se sirvan para poder hacer trabajos en conjunto diseños juegos que permitan sí creo que me parece que es la pregunta que tenemos que hacernos bueno muchas gracias Graciela quisieras agregar más sobre este tema ¿no? estoy muy de acuerdo en no poner el eje en la discusión si a ver por ahí lo que entiendo que Freddy nos está diciendo que hay una agenda que bueno que dicen vamos a la virtualización total completa yo creo que en estos momentos de trabajo y estudio hay herramientas que aparecieron que están buenas yo misma tengo que decir que poder hacer una reunión virtual por Zoom con representantes de todas las provincias a mí siendo Ministerio de Educación de la Nación por ejemplo bueno es una gran herramienta pero ¿qué es? una reunión de bueno de trabajo donde se debate para algunos temas me parece que hay herramientas que han surgido y que están buenas pero la discusión es otra la discusión es el sentido político de la educación ¿no? y bueno realmente creo que tenemos muchas cosas para discutir en una América Latina que está atravesada por los procesos que nos están atravesando ¿no? cuando miramos Brasil lo que está pasando cuando miramos Bolivia lo que está pasando lo cuando aún Uruguay lo que ha pasado digamos también los procesos políticos que nos atraviesan anteriores a la pandemia ya eran muy preocupantes entonces creo no 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 fijaría la discusión en si la virtualización o la educación digital en sí ni va a ser la solución ni va a ser la salida ni va a ser lo pensaría en términos de un conjunto de herramientas y que algunas aparecieron y que están buenas y que no reemplazan ni para nada imagínense que yo me dedico a trabajar cuestiones de identidades y sexogenéricas etcétera y es es irreemplazable el encuentro de los cuerpos y los gestos y los abrazos y bueno y los sentires por más que nos miremos la cara y nos estemos mirando así ¿no? de forma tan tan fuerte ¿no? pero bueno eso pienso eso bien y yo quería hay algunas preguntas incluso algunas aseveraciones que me gustaría comentarles acerca de dos problemáticas una un poco fue ya sugerida por el profesor Álvarez que es el tema de la calidad se habla sobre el tema de la calidad educativa incluso yo a imagen de calidad enfatizaría también el problema de la acreditación de la acreditación en revistas la acreditación de los títulos de posgrado la acreditación que también significa la cuestión de los rankings ahora se publicó que hubo a esto un colega también decía el caso de Chile que efectivamente en Chile está como esto de los rankings un poco más institucionalizado de lo que está en Argentina o en otros países yo creo que aparte del caso de Chile habría que citar los de Colombia y algunas partes universidades de México pero sí me gustaría preguntarles un poco por este tema yo lo separaría por dos puntos la calidad educativa sobre todo en la medida en la que esta falta de contacto de los cuerpos la va a mermar en la forma en la que la conocemos y la segunda que tiene que ver con las presiones de la acreditación en qué medida esto también no aumenta la cuestión y cito el ejemplo a lo que pasa con muchos colegas que en Argentina trabajan aparte de ser docentes en CONICET y dicen la virtualización me llevó mucho más trabajo no puedo publicar no puedo cumplir los estándares y los que trabajamos con otras universidades encontramos eso en Europa en México hay que tener tantos papers por día por día por año con cierta indexación entonces un poco preguntarle a ambos sobre esta presión por la acreditación y por el tema de los cambios que puedan acarrear en la calidad educativa y qué podríamos hacer sobre todo para tener una práctica transformadora así que no sé quién quisiera empezar bueno podríamos hacer otra red otra webinar sobre este tema porque digamos me parece que es para sacarle punta ¿no? justamente di una clase virtual esta semana sobre investigación evaluativa y un tema que me me encanta y me especialicé son los rankings y los estándares externos yo creo lamentablemente que los voy a decir dos cosas para una cuestión de horario porque a las 8 tengo otra reunión creo que los rankings llegaron para quedarse o sea eso porque responden a un mercado internacional de la educación porque hay estudiantes con plata que viven en China y familias que quieren mandarlas a algún lugar China ahora empezó a hacer localizaciones de altísima concentración de científicos y científicas armaron un MIT armaron un MIT o sea ahora se llevan a las personas a trabajar un par de años en fin quiero decir los rankings están el mercado del ranking está lo que sí creo y tenemos que hacer y bueno en algún otro momento de mi vida lo protagonizaré así ya como propuesta concreta es discutir los indicadores de eso los indicadores de los indicadores de los rankings porque los indicadores de los rankings hablan de lo que de alguna manera operativa es como pensado como la calidad de la educación superior y eso no es solamente Pablo el tema de la cantidad de papers porque por ejemplo en el ranking QS la cantidad de papers que en realidad se mide por citas ni siquiera los papers sino las citas es el 20% después hay otros hay otros indicadores que forman el puntaje total y yo creo que esos indicadores hay que discutirlos y tendríamos que hacer un un gran un gran conjunto de indicadores y de estándares de universidades inclusivas por ejemplo donde podamos medir como parte de la calidad de la educación superior las políticas de bienestar estudiantil y de retención las políticas de territorialización y trabajo con la comunidad la participación estudiantil en la toma de decisiones bueno y otros de los o sea transformar en variables medibles es decir mensurables lo que pensamos que es una una universidad nacional popular inclusiva y feminista ¿no? y creo que se puede hacer o sea me parece que a una lucha perdida por ahí porque por ahí hay algunas cosas que yo digo ya están o sea ojalá no estén pero están pero sí lo que creo es que las universidades latinoamericanas tenemos que luchar por tener otros otros estándares y hagamos dos rankings o hagamos distintos y hagamos otra cosa y construyamos en común esos indicadores y bueno y bueno y discutamos el concepto de calidad que está en el fondo ¿no? bueno eso gracias Graciela Freddy sí sobre sobre el mismo asunto y estando de acuerdo con lo que acaba de decir Graciela yo les pregunto a todas y todos cuando nos miramos en el espejo ¿a quién nos queremos parecer? todos los días ¿qué es lo que vemos? porque me parece que en América Latina tenemos un problema del espejo ¿no? un problema eso lo entendí mucho con los pueblos indígenas un tiempo no quiero decir que que tenemos que ser indígenas yo no hablo del suma causa y siempre hablo del buen vivir y es una distancia enorme cuando lo digo ¿no? y lo discutía con los compañeros indígenas ¿no? y en contra de los esencialismos también indígenas porque hay determinadas cosas que no las puedes soñar pero no se pueden hacer y cuando por ejemplo imagino Gabriela en su trabajo con el gobierno de de Alberto uno sabe que 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 ahí hay que ser muy concreto ¿no? que a diferencia de cuando uno está cuando uno está académico ¿no? no puedo decir cualquier cosa ¿no? aquí hay que se tiene que ser muy concreto ¿no? y que que quiero decir con esto del espejo que que yo siento que en América Latina el hecho de que hayan tantas universidades queriéndose parecer a las norteamericanas o aquí en México en Argentina también en Colombia en Ecuador los mejores casi siempre son como ellos hay un problema enorme del espejo ¿no? de cómo nos queremos ver o sea es un tema no solamente político es un tema yo diría casi de autoestima que suele suele perderse sobre todo en las clases ricas y aristocráticas de América Latina en ese pequeño grupito de de infames que que son los que están siempre en los golpes de Estado y que apoyan a a los gobiernos golpistas eso primero lo segundo tú mencionabas el cuerpo el asunto del cuerpo me parecía a mí que yo diría entre comillas es bueno que la educación digital casi como que haga nos coloque y el COVID con otro cuerpo los cuerpos y en esto cito apreciado lo decía el otro día le escuchaba un podcast ¿no? ¿cómo ves los cuerpos ahora de la gente en las escuelas por ejemplo de Finlandia o o en China lo ves a dos metros los chicos con con guantes con es un cuerpo que ha cambiado con con las mascarillas es un cuerpo que ya no tiene no tiene rostro ¿no? es un poco parecido al al cuerpo musulmán al sin rostro que discutía alguna vez Judith Butler con respecto al rostro de Levinas en un texto muy lindo ¿no? un cuerpo sin rostro es un cuerpo puesto a distancia un cuerpo con miedo del otro ese cuerpo está ha sido construido en este tiempo y es un cuerpo que lo que vemos va a salir de esa manera ¿no? plantea una cantidad de preguntas por ejemplo para los eventos deportivos para la cultura en la que estaba Damián ¿no? el otro día le escuchaba a un amigo que es en Francia hablar sobre esto ¿no? ¿qué hacemos nosotros ahora cuando se va al teatro cuando se va al cine cuando el cuerpo es el problema ¿no? eso es y eso me parece muy importante porque no es que la educación muy cartesiana muy cristiana haya tenido el cuerpo presente ¿no? los cuerpos que se encuentran en nuestras universidades no son yo diría no están sometidos al disciplinamiento del aula los que se encuentran en las cafeterías los chicos que se tiran en los prados no son los mismos que entran al aula ¿no? en el aula donde donde se habla sobre todo a chicos que tienen mente y chicas que tienen mente hay una siempre hay una especie como de exisión del cuerpo que hace la educación que va a ser mucho más fuerte ahora y que eso implica una pregunta importante sobre el tema de los yo no quisiera solamente añadir una cosa que me llama muchísimo la atención ¿no? bueno contarles y lo digo de una manera sin nada pretenciosa yo trabajé un par de años en Cambridge formé mucho en universidades europeas pero cuando asumí el rectorado de la UNAE nunca se me pasó a mí por la cabeza que la UNAE tenía que ser como una universidad europea nunca o sea porque las conocí porque sé de lo bueno que ellas tienen sus becas sus bibliotecas pero no es nefasto cuando nos parecemos a ellas en su forma de enseñar en esa aristocracia con la que casi siempre tiene que ver el conocimiento y los títulos ¿no? que sabe a rancio que sabe a a queso francés entonces eso eso es como anécdota pero claro el tema aquí yo estoy totalmente de acuerdo con 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 pensar en cambiar los indicadores ¿no? más que más que ponernos a competir entre nosotros porque hay hay rankings que tienen que ver con el número de premios Nobel ¿no? ¿cuántos tenemos en América Latina? ahí ya perdimos que tiene que ver con con ¿cuánto es el presupuesto? por ejemplo el otro día me quedaba así pero frío ¿no? que estamos haciendo justo con Damián un estudio sobre la sobre algunos sistemas universitarios en América Latina ¿cuánto cuánto es el presupuesto por ejemplo de de la de MIT o sea es casi igual al presupuesto de uno de nuestros países ¿no? este tipo de de universidades ¿quién va a competir con ellas? ¿no? pero eso nos hace falta a nosotros es una locura que haya universidades que todavía no nos midamos yo creo y esto lo decía una vez Philippe en la UNAE decía no cambiamos un sistema hasta que no tengamos definido otro ¿no? porque yo diría casi nadie está de acuerdo con el sistema de ranking pero hagamos el nuestro ¿no? tenemos que hacer el nuestro los latinos los y las latinoamericanas construir que nos llame Fedúa Fedúa vamos Fedúa quería también incorporar en este debate a Damián que tuvo la experiencia de la CREZ y que estuvo con la situación regional a ver si también podría acompañarnos con este problema de los rankings y no no Pablo me siento incorporado al debate e interpelado sobre todo pero creo que llevamos un buen rato y la verdad que los comentarios de Graciela y de Freddy creo que si hay que comentar habría que claramente pensar un nuevo un nuevo evento así que no no te agradezco la invitación pero me parece que está bien ir cerrando bueno yo la verdad que todos estos temas dan para mucho más pero yo creo que en esta altura ya hemos estado como cerrando en tiempo así que yo les pediría a Damián Freddy y Graciela como solía decir en algún momento un reconocido conductor de derecha hace un minuto de cierre les voy a pedir por favor a cada uno una reflexión final lo más breve posible porque estamos como en tiempo del evento así que en el orden que quieran que arranca Graciela que tiene 15 a las 8 bueno entonces hablo yo bueno no nada quiero agradecerles el encuentro el poder darnos un rato para pensar y bueno y reafirmar mi convicción de que la política universitaria y la política en un sentido amplio de justicia social y de inclusión no pueden ser paralelas tienen que construirse en común y bueno y valoro y mucho la tradición de FEDUA como sindicato y por supuesto las y las facultades y las universidades que que nutren a la CONADU porque han tenido una consistencia en producir conocimientos y en producir eventos de de manifestación pública política y y bueno que que realmente celebro así que más allá del parece a veces abatimiento de la situación y del y de la y del desasosiego ¿no? de pensar qué estamos haciendo para dónde vamos hay una tradición de lucha que es la que tiene que seguir abonando a nuestra producción de conocimiento así que bueno gracias y bueno y felicitaciones por seguir con esto así que nada más bueno sí yo me sumo a los agradecimientos de Graciela gracias a Claxo también por potenciar esta red ¿no? a nivel latinoamericano a Feduba que como dice Graciela a mí un poco como lo decía un poco en mi reflexión que no era por agarrar el guante como decía Graciela pero que tiene que ver con con pensar que nuestro sistema universitario dista de ser un sistema creo que ahí hay mucho para compartir con Graciela pero que sí tenemos un conjunto de actores múltiples en nuestras universidades y entre ellas los sindicatos creo que la Conadu lo expresa perfectamente y Feduba como sindicato de una universidad tan grande como la UBA también están plagadas de actores que nos encontramos articulamos discutimos pensamos claxos lo sumo claramente a este aspecto porque lo potencia a nivel regional y nos permite este tipo de articulaciones también y en ese sentido creo que sí que tenemos que tomar todo lo que producimos hacemos y venimos haciendo hoy charlaba con una compañera más temprano una amiga justamente por estos nuevos debates que se empiezan a abrir en Argentina sobre la ley de educación superior y decíamos no podemos pensar la misma ley que estábamos pensando claro que pensábamos hace 10 años atrás pero tampoco podemos me parece a mí desconocer que muchos de los debates que veníamos teniendo antes de la pandemia son los debates que tiene que incluir esa ley tampoco creernos que la pandemia nos hace pensar lo que no pensábamos creo que eso es importante para justamente tomar fuerzas y por eso yo traía lo de la CRES porque bueno ya que Pablo me hacía mención a la CRES lo voy a tomar pero no quería hablar tanto pero en realidad en la CRES pensemos que un día previo a la CRES y también impulsado por la CONADU también impulsado por CLACS y por todo este conjunto de redes internacionales que hemos ido construyendo a lo largo de los años hicimos una movida política muy fuerte que marcó la cancha de esa CRES no fue casualidad todo lo que pasó después ni el texto resultante sobre el que podríamos decir muchas cosas del texto que resultó entonces digo retomar ese pasado más cercano y no tan cercano también con experiencias de toda nuestra Latinoamérica para juntar fuerza y seguir interpelando ese derecho a la educación superior y pensar el futuro yo tengo muy poca claridad respecto de ese día después pero sí creo que hay que retomar la experiencia que venimos teniendo mucho antes de la pandemia para trabajar sobre ese día después bueno muchas gracias y agrego algo porque ahora que puse toda la pantalla lo veo a Nico Arata estos espacios recién le di una tarea a Fedúa pero ahora le voy a la tarea a Clacso Nico estos espacios esta red estábamos diciendo la construcción de indicadores alternativos y creo que es una tarea que solo Clacso la puede vehiculizar con esta red y con bueno con el trabajo que hace Clacso digamos así que me parece que esta asociación super virtuosa tiene tareas por delante bueno perdón bueno de mi parte mi agradecimiento y mi cariño a todas a todos a todos cuídense mucho bueno gracias Freddy gracias Damián gracias Graciela por haber hecho posible este encuentro gracias a la doctora Esther Levy compañera en la dirección de Clacso gracias a Fedúa bueno y a Clacso y bueno no quiero cerrar sin antes acompañar bueno el deseo de una pronta recuperación del doctor Didrikson también es un colega que trabaja estos temas y que originalmente iba a estar así que bueno de nuestra parte hasta acá gracias ya nos encontraremos en la cursada del PADOC o con como compañeros de cursada como de docencia como Damián y Axel así que bueno muchas gracias a todos y todas gracias chau 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 chau